El sol sale para todos Dice así la marinera Dios en Trujillo nació San José nació en Ascope La Virgencita en Chocope Llegaré donde nací yo En costas, sierra y montañas Cada pueblo es un balén Cada peruana es María Cada peruano es José Es por eso que a mi hijo Le digo niño Jesús Porque Jesús es peruano Le digo niño Perú Porque Jesús es peruano Le digo niño Perú La Virgencita en Chocope La Virgencita en Chocope